¡A mí no! ¡A mí no! ¡Tío! ¡Al músico! ¡Al panzonote! ¡A mí no me grabe! ¿Qué? ¿Qué? ¿Como dijo usted? ¿Usted está diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando usted dijo? ¿Qué quiere decir? ¡No ser Mandilon! ¡Mandilon y cariñoso casi es lo mismo! ¿Sí, sí? ¿O no? ¡O no, compadre! Es Mandilon. ¡Mandilon y cariñoso es lo mismo! ¿Qué hace bien con ella? Yo soy Mandilon. Lo que pasa es que cuando uno es mandilón La mujer es cariñosa Si uno no es mandilón, no, tampoco no ¿Ya queda bueno? Ya me pelo porque me pelo pa' California Yo sabiendo, fechavito, que digo, cuando chocó, caminaba pa' allá y apuntaba pa' acá De aquí la cintura se le salvó todo, de aquí Le puse yo un techo porque me alivra a Chavito ¿Se acuerda, mi compadre? No, no, no No, no es cosa seria ese hombre ¿Verdad, compadre? Dice, conmigo no esperes a ir que te truenan los huesos Aquí no se truenan huesos, aquí se alivia a la gente Dice el señor No, no se me olvida, no se me olvida Vamos a tener que grabar esto Vamos a tener que Ay, mira, acá Sí Se me lo escondía Sí, ahí me lo escondía ¿Sí? Sí, ahí me lo escondía ¿Cuál es lo que estoy mirando? Que te dé voltado ¿Por qué aquí viene no es de nada? Dice, me lo llevo y mientras estoy más normal en un poco me lo vuelan Sí, sí, eso lo llevo y 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 como que no se ve nada y como que no sabe nada donde y y y y y ahorita no hable porque se va a quedar todo grabado y luego nos descubren uno no 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 y 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